¡Venga! ¡Venga la gente! ¡No andamos con cacaos! ¡No se ha ido, usted no tiene tres pama con el guagué! ¡Venga a dar cacao! ¡Arriba la mitad, carajo, arriba! ¡Esto va por ustedes, muchachos! ¡Por ustedes va! ¡No se ha ido, muchachos! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es Viteric! ¡Sí, señor! ¡Cabezazo! ¡Nada que hacer para Morante! ¡La gente de Cacao dice gol! ...para poner la primera del partido. A todo nunca se viene ahora el cuadro de la mitad. ¡Cuidado! ¡Guagua, gol! ¡Gol! ¿Qué pasó? Penal. ¡Ay, mano, eh! Así es. ¡Ay, mano! Compañeros. ¡Ay, mano! Bueno, la réplica inmediata. ¡Oh, no, no, no! Sí, Cleber, Cleber, todo suyo. La reacción inmediata de la mitad. Un contragón. El centro al que sale muy mal Mayorga. Es Mayorga el que sale mal. El patrón, guagua, la cabecea. Iba a entrar la pelota. Era un sombrerito. Tome Carrera. ¡Castro! ¡La tapó Mayorga! ¡La tapó Mayorga! ¡La tapó Mayorga! ¡La tapó Mayorga! ¡Sí, señor! ¡Ay, justicia! ¡Ay, justicia divina! ¿Cómo lo quiere usted creer? ¿Cómo usted lo quiera titular? ¿Cómo usted lo quiera poner en su encabezado? Señoras y señores, la gente... ...el patrón guagua a Zaguero Central y se va en punta junto a Caicedo y a Ruano. Como centro del entero. Permítame, ahí está Zarango. ¡Directo al arco! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la mitad! ¡De la mitad! ¡De la mitad! ¡De la mitad! ¡Zarango! ¡Zarango! ¡Y hay respuesta! ¡Golpe y respuesta, señores! ¡Qué final que estamos viviendo! Final dramática. Final infartante ajena católica. Señoras y señores, el empate lo pone Zarango. Y el comentario que va con Clever Fajardo. Impresionante el final que estamos viendo de este torneo de la Amateur League. Dos protagonistas a la altura de los... ¡Andrés Silva, señoras y señores! ¡Esto! Termina la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Hueca. Es Riva de Neira. Frente adelante. Riva de Neira. ¡Directo al arco! ¡Gol! 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 ¡De Cacao! Uno de uno, Clever Fajardo. Bueno, llega... ¡Gol! En sus hogares, atentos. ¡Pá Gómez! ¡Directo al arco! ¡La votó! ¡Gol! Fue gol, ¿verdad? Fue gol, ¿verdad? Sí, señor. Fue gol. Es Harrison, la bomba Gómez. A un costadito, más... Oiga, créanme que de acá nosotros estamos... Claro, claro, es por eso. Va el 15. En Cacao. Este es Daniel Meza. Al gobro va Darío. ¡Darío! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué cacao! Dos y dos. Clever Fajardo. Bueno, muy poco. El que se viene, me parece que es el propio Castro. Andrés, número del jugador. Así es, justamente Israel va al 19 de la mitad. Atención. Manos a la cintura. Este es Castro. ¡Animex y Castro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la mitad! ¡Fuerza, fuerza! El lateral, el carrilero de la mitad, que fue el que precisamente en tiempos normales falló su penal. Bien, señores. Y es el Cáceres, todo suyo. ¡Animex y frente al arco de Morante, Cáceres, Morante, Cáceres! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cacao! Esto está perfecto. Mi querido Clever Fajardo. Llega el desequilibrio para Cacao. Cáceres. Arras de piso colocadito. Se va para el otro lado Morante. Comienza a ganar la serie. El cuadro. A Mayorga. Diz de los 12 pasos. Manos a la cintura. El patrón. Este es Guagua. ¡Animex y Jorge! ¡Gol! ¡Gol! De la mitad. Y así lo celebra. ¡Sí! La jerarquía del patrón Guagua. Fuerte también a un costadito. Se va para el otro lado. Luis Mayorga. Hubiese sido histórico. Se empata la serie de penales. Y ahora es el turno para un experimentado. Señor Silva, cuénteme de quién se trata. ¿Qué número? La Sota, señor. La Sota. Este es Carranza. Frente a Morante. Morante o Carranza. ¡Morante! Carranza. ¡Gol! ¡Gol! De Cacao. Al momento. Se vive. En todos los penales. Morante se la juega a su derecha. El balón va hacia el otro costado. Nada que hacer. Se mayorga. La carrera que va. Atención. Este es Sarango. Sarango. ¡Gol! 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 Cuadro de la mitad. Y es el turno. Cuénteme de quién. Tres del cuadro de Cacao. Figueroa. Mi querido Cleber, al momento. Qué buen cobro de Sarango. También más colocación. Figueroa. ¡Oh, Morante! Figueroa. ¡Oh, Morante! Figueroa. Figueroa. ¡Anime ese Figueroa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cacao! Ahí está. Por gol desde el punto penalti. Y le da toda la presión al cuadro de la mitad en el que podría ser el último penalti de esta serie. Va Alex Bolaños. En las manos de Mayorga el título. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad, señores. Mayorga frente a Bolaños. Mayorga tendrá la oportunidad en su cabeza ahora de decir, todo el momento es mío. Ex ahora nunca. Va Bolaños. Bolaños directo al arco. ¡Cacao campeón! ¡Cacao campeón! ¡Cacao campeón! ¡Ay, campeón, 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 campeón en la Católica. Le acaba de fallar Alex Bolaños. El poste, el poste le dice que no. Y Cacao. ¡Cacao! ¡Cacao! En sus hogares, en los hospitales, en el momento en que se encuentren. Yo les cuento, yo les digo Que Kakao es el campeón de la Amateur League UCCC Copa G1 Con toda la expectativa La peor, la peor, la peor Esa sensación de ambiente De una gran final Cleber, que momento también para la gente De la mitad, de seguro esto Debe servir como ejemplo Para seguir peleando más adelante en otros torneos Un golpe muy duro Porque acá hemos visto Lo vemos a Junior, va a levantar la copa Del segundo tiempo También lo vemos a Richard allí Saludos para Para el subcampeón Ahí entonces está la gente Del cuadro Para la gente de Kakao Ahí lo ven a Salinas Allí lo ven a Salinas, lo ven a Figueroa Ven a toda la gente Que ha hecho un esfuerzo tremendo Un esfuerzo Importante Como no voy a decirles ahora todo este proceso Al profe, al director técnico Viene en este torneo Y ahí están los campeones El confeito y los papelitos Se arma la locura Que en la Católica ¡Suscríbete al canal!